Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros otra nueva entrega de la sección New Ink. En este caso va a ser de Sleek, últimamente parece que solo os hago de Sleek, pero bueno, las novedades que van saliendo de esta marca os las traigo lo antes que puedo. Y bueno, como este es un producto al igual que el anterior New Ink que os hice, que prácticamente uso todos los días, porque este tipo de productos los uso todos los días, pues bueno, he decidido haceros este vídeo hoy. El producto me ha llegado hoy mismo, lo he probado hoy. Y bueno, vengo a deciros un poco lo que pienso y enseñaros un poco lo que es el producto. Así que nada, que si queréis saber cuál es el producto y queréis saber un poco más de él, quedaros a ver el vídeo. El producto que vengo a enseñaros es la nueva paleta de Sleek, Showstoppers. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, os enseño ahora mismo el nombre. Es una paleta que ha sacado Sleek ahora en abril, que recopila sombras de paletas anteriores que han salido. Yo esta marca de Sleek la conozco desde hace un par de años, sé que ha habido paletas antes que no he podido encontrar. De hecho las he buscado por Ebay, sí que las había, cuando las había no podía comprarlas y ahora que las estoy buscando no las encuentro. Entonces bueno, en esta paleta cada sombra que viene es de una paleta anterior. Vale, entonces bueno, voy a enseñaros cuáles son las sombritas y bueno, deciros ante todo que el envase ya veis que es completamente distinto. Las cajas de las paletas de Sleek suelen ser siempre negras con el nombre de la paleta o si es de una edición limitada a una colección. Siempre suele ser la caja distinta con algún color o algo. En este caso han hecho como la paleta por esta parte de aquí, como si estuvieran las sombras rotas para que veáis los tonos y demás. La verdad es que está bastante original, me ha gustado la cajita. Ya sabéis que yo las cajas que son de colección y demás no las tiro porque me gusta guardarlas. Y bueno, por la parte de atrás viene el nombre. Aquí tenéis el nombre de la paleta que es Showstoppers y es edición limitada, ¿vale? El número es el 848 para que lo sepáis y bueno, la parte de esta parte de aquí detrás viene donde ha sido diseñado y donde ha sido producido. Viene la página web y vienen los ingredientes de los que está compuesto la paleta, ¿vale? Así que bueno, esta es la caja de paleta, al igual que estas últimas, es tal que así. Viene con el nombre de Sleek en el medio, viene en esta parte de aquí el nombre de la paleta y que es de edición limitada. Y bueno, por la parte de detrás nada, como siempre, ¿vale? Es una paleta como las de siempre, es mate y con las letras de Sleek brillantitas, como si fuera de vinilo. Deciros que esta paleta contiene, ya os dije, las sombras de paletas anteriores, ¿vale? Y bueno, enseñarosla así, bueno, ya sabéis que viene el espejito y por la parte de... Y por la otra parte viene la esponjita hasta doble, como siempre, y aquí están las sombras. Bueno, deciros que esta paleta, cada sombra, como ya os había dicho, es de paletas anteriores. Lo que yo no entiendo, porque viene la... bueno, el plastiquito con los nombres de las sombras, es que hay sombras... Yo no sé, viene el nombre de... supuestamente viene el nombre de cada sombra. Supuestamente por aquí, ya lo veis, el nombre de cada sombra corresponde a la paleta a la que pertenece. Y yo creo que para nada, o sea, para nada, más que nada, porque hay una de las sombras que no... yo no sé. A ver, yo sabéis que tengo las paletas de Sleek prácticamente todas, pero ya os digo que los nombrecitos que vienen en el plástico... Todas no lo sé, pero hay muchas que no se corresponden a las paletas a las que pertenecen. Por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí que es un tono moradito con destellos, pone que es la AUNATURAL, AUNATUREL, que para empezar se llama AUNATUREL la paleta. Pero pone que pertenece a esa y para nada, esta pertenece a la SPARCLE 2. Entonces no sé deciros... no sé deciros si todas corresponden a las paletas que ponen aquí, pero ya os digo que esta no. Bueno, de hecho también en esta pone, esta de aquí arriba, la verde oliva, pone que es... pone que se llama BADGIRL y para nada viene en la BADGIRL esta. Así que no sé deciros, yo no sé si es que viene mal el plástico, lo hicieron así a propósito, no lo sé. Pero ya os digo que los tonos que vienen en la... en la... los tonos que vienen en el plástico, si se refiere a las paletas a las que pertenece cada una, para nada, ¿vale? Porque no... no... es que no pertenecen la mayoría de ellas. Entonces, bueno, sí que vienen... sí que vienen las sombras que pertenecen a las... Todas estas sombras pertenecen a las paletas que vienen aquí, en este plastiquito, pero no vienen en este orden, ¿vale? Entonces, no sé deciros, en el blog os diré a cuál pertenece cada una, pero es algo que a mí me chocó porque deberían llevar el nombre de la paleta a la que corresponde. Es una cosa súper rara, pero bueno, deciros que todas las sombras... deciros que todas las sombras tienen... las sombras tienen efecto mate, metalizado y shimmer, ¿vale? La única shimmer es esta de aquí, que es la que pertenece a la Sparkle 2. Y después mates, está esta primera de aquí, que es un tono melocotón clarito, la negra y estas tres de aquí, ¿vale? Estas tres primeras de la fila de abajo, la gris, la que es así como un poco rojo coral y la azul marino, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que las demás son metalizadas, ¿vale? Estas cuatro de aquí, arriba son metalizadas, esta última también y esta de aquí también. Entonces, bueno, ya veis que tiene unos tonos súper bonitos, súper útiles. La única que yo no utilizaré mucho seguramente será la roja, como siempre, porque esos tonos yo no los suelo utilizar, así que... Esa se quedará ahí, la utilizaré para algo, pero... pero bueno, no creo que mucho. Entonces, bueno, el resto de las sombras a mí me gustan muchísimo, a pesar de que sea una paleta recopilación de sombras, de paletas que ya tengo, la mayoría de ellas. La verdad es que me gustan muchísimo los tonos que tiene, es una paleta muy... muy de noche para mí. Bueno, pues el look que me he hecho hoy es con esta paleta, así que os lo voy a enseñar un poco, para que lo veáis un poquillo. Y bueno, nada, voy a deciros más o menos lo que llevo, ¿vale? En la zona del primer tercio del ojo llevo esta sombra de aquí, que es un tono beige metalizado, beige perlado, como lo queráis llamar. Después en el resto del párpado llevo la sombra verde oliva, que me gusta mucho el toque que da. Luego en la banana y en la uve externa llevo este marroncito del final, bien difuminado. Y luego en el pliegue para profundizar llevo el negro, ¿vale? En las pestañas, bueno, en la... luego llevo para... como transición para quitar el corte, llevo el tono melocotón, ¿vale? Que prácticamente es mi tono de piel, así que mucho mejor para hacer los cortes, mucho mejor para difuminar los cortes. Y luego en la zona de la ceja llevo el blanquito perlado de aquí, ¿vale? Que da un toque de luz muy bonito. Y luego en las pestañas inferiores llevo el tono gris plomo, este de aquí abajo metalito. Y en la zona del principio de las pestañas llevo este marrón cobrizo de... bueno, de la fila de arriba llevo todas, como ya pudisteis ver. Y de la fila de abajo llevo la melocotón y esta última, ¿vale? Entonces llevo prácticamente todas las sombras. Y nada, deciros que es una paleta que a mí me gusta mucho, tiene una pigmentación muy buena, voy a haceros la prueba de alguna para que lo veáis. Bueno, de esta no os la voy a swatchear, porque prácticamente es de mi tono de piel y no se va a ver. Pero bueno, para que veáis una de cada... para que veáis una de cada acabado, ¿vale? Os voy a hacer el swatch más o menos de estas. ¿Vale? Ahí lo veis, tiene una pigmentación excelente, esta es metalizada, esta es mate, esta es con destellitos que creo que se pueden ver, y esta también es metalizada. ¿Vale? Son unos tonos preciosos, tiene una pigmentación exquisita, la verdad. No son para nada sombras polvorientas, así que me gustan un montón, ya sabéis que a mí las paletas de Sleek me encantan. Y bueno, pues ahí tenéis esos cuatro tonos, ¿vale? Para que lo veáis. No os hago el swatch de todo, porque lo vais a ver muchísimo mejor en el blog, así que allí sí que os dejo... Allí sí que os dejo más los swatches para que lo veáis bien. Y nada, es una paleta que, como siempre os digo, es una paleta que a mí me gusta muchísimo, las paletas de Sleek ya sabéis que me encantan. Si os gustan los colores oscuros y queréis tener una recopilación de sombras que vienen en diferentes paletas, pues os la recomiendo. La verdad es que está súper bien. La única pega que tengo es con la sombrita esta gris, que no es que pigmente demasiado bien. No es que pigmente demasiado bien. A ver, tampoco os puedo decir que no pigmenta, porque sí que pigmenta. Pigmenta mejor al cogerlo con el pincel, porque lo intenté antes para ver si era que es que venía prácticamente seca. O con el pincel se coge bien, y con el pincel se coge bien, ¿vale? No se coge bien con el dedo, pero con el pincel se coge bien. Y bueno, deciros que su precio es de 9,99€, si no recuerdo mal. Yo la compré en Maquillalia, porque es donde la tienen, pero también la podéis encontrar seguramente dentro de una semana en Rada Beauty y demás. Porque ya sabéis que primero la saca Maquillalia y después la saca Rada Beauty. La podéis encontrar también en la página oficial de Sleek, que creo que cuesta 7 libras con algo. Pero bueno, al cambio es lo mismo y yo prefiero más pedir a una web española. Y bueno, pues ya os digo, me llegó desde Maquillalia, yo la compré el viernes y pasó el fin de semana y me llegó hoy martes, ¿vale? Si la compráis, por ejemplo, hoy, pasado mañana la tendréis en casa seguramente. Así que bueno, es una paleta que me gusta muchísimo y que recomiendo. Y bueno, pues nada, deciros que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado, manita hacia arriba como siempre. Espero todos vuestros comentarios por aquí debajo. Ya sabéis que tenéis el enlace al blog para ver un review más extenso de la paleta. Y nada, deciros que muchísimas gracias por seguir ahí. Espero que os sigáis suscribiendo por aquí debajo. Y que muchísimas gracias por seguir viéndome y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao.